El Centro Educativo Belén de Nagua realizó este viernes una marcha para concientizar toda la comunidad educativa y la sociedad del valor que tiene la mujer. Los maestros Yanir Ortega, Dolores Rodríguez y Kelvin Rafael manifestaron que esta marcha procura concientizar a los estudiantes del valor que tiene la mujer para frenar los feminicidios en la República Dominicana. Sensibilizar y concientizar en toda la comunidad educativa lo que es el comento en los valores éticos, morales, sociales. Además de que ellos puedan tomar conciencia del valor que tiene la mujer en todo su contexto. Dijeron además que cada año el Centro Educativo Belén celebra esta marcha con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y recordando el vil asesinato de las hermanas Mirabal.